Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos que es el de ¿Qué hay en la caja misteriosa? Como pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video Me di a la tarea de ir a comprar una caja misteriosa en Amazon Ya hemos hecho, creo que si no me equivoco, dos videos de caja misteriosa de Ebay Pero en esta ocasión me di a la tarea de ir a Amazon a comprar esta cajita misteriosa Que estoy súper, hiper intrigada de ver qué es lo que tiene Por supuesto, esta cajita se supone que tiene que ser de maquillaje Así que esperemos y vengan cosas de maquillaje Así que como siempre chicos, antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, aquí tengo yo la cajita Les puedo decir que lo siento un poquito pesado Wow, en comparación con otras cajitas misteriosas que he abierto Por lo menos las de Ebay No se sentía tan pesado Este sí, más o menitos Por cierto, esta cajita misteriosa me costó 45 dólares Cosa que me pareció muy económico A diferencia de los que he comprado en Ebay Porque los que he comprado en Ebay me han costado 100 dólares Pero por supuesto los de Ebay ellos te escriben que son maquillajes de alta gama Entonces vamos a ver que viene aquí en esta cajita Voy a pasar a abrirlo Oh my god Yo no sé Así como a ustedes les gusta este videito de abriendo cajitas misteriosas A mí también me encanta hacerlo Porque así juntos nos sorprendemos pues Con las cosas que trae la cajita Wow, estoy viendo aquí unas cosas Oh my god Miren esta cajita Todo lo que trae Wow, trae muchísimas cosas Veamos Para empezar tenemos este cleaning tissues Este es toallita desmaquillante de carbón y green tea Dice que remueve lo que es aceite sucio y productos que sean waterproof Wow Esto tengo que de verdad probarlo Ok, lo voy a dejar aquí Wow, eso está buenísimo Por supuesto ustedes saben que a medida que vamos abriendo las cosas Vamos a ir colocándonos Estoy viendo por acá que están estas brochitas Tenemos Oh my god, pero estas son las mismas Nos mandaron dos brochitas de las mismas Oh my goodness Miren esta preciosura Yo no sé si ustedes se recuerdan Yo tengo una camisita Una blusita Un conjunto mejor dicho Este estampado es de la marca Burberry Así que esto Wow, está muy bonito Y ahorita está muy pero muy de moda Estos tipos de carteras así Vintage De esos tiempos de antes Adentro tenemos lo que es esto Viene por acá un corta uñas Buenísimo Viene por acá una tijerita Que eso siempre se necesita Miren yo tengo aquí una Viene un corta uñas Viene por acá esto que es para empujar las cutículas Cortar las cutículas Y una lima Esto con venirte con esta carterita Y de estas cositas Yo creo que ya los 45 dólares Lo estamos ganando Tenemos también por acá Oh wow, miren Complete Makeover Kit Dice que es un kit completo Para hacerte maquillaje Esto parece un maquillaje de niños Pero vamos a abrirlo A ver qué tal A ver Miren se ve así Como una florecita Y se abre así Miren Qué belleza Y los colores están súper bonitos Estos tres que están aquí Son tonalidades bien llamativas Los que están de moda ahorita Y por acá tenemos estos Que son más neutros Este está como para hacerse un smokey eye Esto está muy bonito Y tenemos por acá Estas brochitas Que no se utilizan mucho como tal Una esponjita Y tenemos el espejito Aquí abajo hay un polvito ¿Ven? Por eso viene la esponjita Está chévere Lo que pasa es que sí Es como un poquito incómodo Como que ocupa mucho espacio Pero está como bien ingenioso ¿Ven? Tenemos por acá Oh my god Miren este color Qué belleza Quiero que ustedes vean El color de la paleta Es un rojo metálico Un rojo brilloso Los tonos están espectaculares Muy bonitos Tonos que ahorita Se están utilizando mucho Eso sí veo Más tonalidades Metálicos Con shimmer Perlados Que mates Pero sin embargo Tiene uno que otro Y bueno El espejazo ni se diga Dice que tiene 35 colores Seguimos por acá Oh my god Tenemos otra paleta Wow Esta paleta Sí viene con solamente Tonalidades mates Están muy bonitas Las tonalidades Porque pueden ver Que tenemos aquí Tonos neutros Y en la partecita de arriba Tenemos lo que son Tonos más llamativos Esta paleta También me encantó Seguimos por acá Con otra paleta Así se ve Esta paletita Como pueden ver También tiene Tonos bastante neutros Y unos que otros Con un poquito de pop Tiene 16 tonalidades Y lo que estoy viendo Es que también tiene Más tonalidades Con shimmer Que mate Pero también está Bien bonita Yo no sé Pero no me esperaba Tantas paletas Para solamente Dos ojos Esto está Súper increíble Vamos a ver Que viene por acá Porque ya no hay Más nada Por acá A ver Déjenlo abro Ok Por acá Vienen Estos productitos Que al verlos así Este dice Que es un bronzer Bronzer Y bronzer Y bronzer ¿Qué? No Esto no puede ser Un bronzer Miren ahí Se los muestro Según estos Tres productitos Son bronzers Pero no creo Estos sí pueden ser Bronzer Pero este debe ser Más como un iluminador Que por supuesto Lo vamos a estar Utilizando Y bueno Esas fueron Todas las cositas Que vinieron En esta caja misteriosa De Amazon No me esperaba Que viniera Tantas paletas Como les digo Porque se suponía Que quería probar Cada una de ellas Eso no va a ser posible Porque por supuesto Tenemos solamente Dos ojitos También me esperaba Como que me viniera No sé Una base No sé Un corrector Algo así Pero también sé Que cuando compras Caja misteriosa Obviamente ellos no te pueden Vendar una base O un corrector Ni nada por el estilo Porque ellos no saben Qué tipo de piel eres Entonces bueno Creo que es pasable eso Así que bueno Voy a pasar a hacerme Todo el rostro Porque prácticamente Lo que vamos a usar Es las paletitas Que vinieron Estas dos Las otras no La voy a estar utilizando Vamos a utilizar Por supuesto La brochita Una sola Porque me vino Dos iguales Y por supuesto También vamos a estar Utilizando el bronceado Ya de regreso Con lo que es la base Las cejas Corrector Y polvo Vamos ahora sí A pasar A los ojos Voy a estar Utilizando Estas dos paletitas Por ahora Que la verdad Me encantaron La verdad Estoy todavía Indecisa De cuál utilizar Porque está Muy bonita Por cierto Esta se llama Straight Ink Y algo que estoy viendo Es que la mayoría Es de esta marca Que se llama Malibu Glitz Así que para que tomen Eso en cuenta Y este Como les digo Tiene solamente Tonalidades mates Lo único Lo único que veo Brillosito Puede ser Que es el blanco El blanco Tiene un poquitito De perlitas Y este Que también Es de la misma Marca Malibu Glitz Que se llama Raising Heat Se ve algo así Los tonos También Preciosos Pero este Tiene como Más tonalidades Como brillositas Entonces vamos a ver Que nos hacemos El día de hoy Ya con la cámara Más de cerca Vamos a poner La base Para las sombras Y voy a estar Utilizando este De la marca P. Louis B Vamos a utilizar Esta paletita Para empezar Y voy a estar Utilizando Este tono Que se llama Ultraviolet Que es el moradito Trato de iluminar Esto un poco Para que no se meta En las líneas O en el piegue De los ojos Vamos a utilizar Esta brochita Que fue la que vino También aquí Este dice Que es para definir Y para hacer Cut crease Miren así se ve Esta brochita Yo pudiese utilizar Esta partecita Pero el problema Es que es muy grande Para mi tipo de ojo Porque mi ojo Es más pequeño No tengo tanto Con que jugar Y está esta partecita Plana Que dice que es Para hacer el cut crease Hay personas que lo hacen Con este tipo de brochita Que son rectos Pero hay otras Que lo hacen como yo Con la lengua de gato No la voy a poder utilizar No por ahora Vamos a ver Si lo podemos utilizar Para hacer cut crease Pero voy a utilizar Entonces mi brochita Que es la de Morphe Con Jeffree Star La 13 Y voy a aplicar Ese tono morado En esta partecita Wow Miren ustedes El pigmento Lo voy a estar Llevando hacia afuera Como una colita No lo estoy llevando Muy arriba Porque luego Lo voy a estar difuminando Con la tonalidad rosada Pero miren Ese pigmento Me sorprende Porque siempre Les he dicho Que las tonalidades moradas Son un poquito Difíciles de hacer Entonces a veces No tienen Tan buen pigmento O tienen mucho fall out Y ustedes pueden ver Ese que acabamos De colocar Con la misma brochita Ya por supuesto Limpia Voy a pasar Con la Otra paletita Y vamos a estar Difuminando esto Con esta tonalidad Fucsia Que aquí no tiene Nombre Y esa la voy a utilizar Para difuminar Lo vamos a pasar A hacer el cut crease Voy a estar utilizando También la base De P. Louis Este es el 05 El que yo utilicé Como base Y voy a estar utilizando Este para hacer el cut crease Que es el 0 Que es una tonalidad Más blanco Y vamos a estar Utilizando la brochita A ver qué tal No sé si me vaya a salir Porque no he utilizado Esta brochita Para hacer el cut crease No, no me gusta Utilizarlo mucho Para cut crease Porque está muy como Abiertico Y como está muy abierto Siento que No me va a salir Como debería Entonces Dejen que utilizo Mi brochita Esta es la que siempre utilizo La E3 De Colourpop Como siempre Agarro mi brochita Con la que difumino El corrector Y Bien la almendra Vamos a colocarnos Esta tonalidad Chicos Que está bien bonita Porque es como que La mezcla de los tonos Que estuvimos utilizando Como Morado Fucsia Rosadito Está bien bonito Vamos a ver Cómo funciona esto Miren eso Ven No sé qué tanto Lo puedan ver Porque a veces Voy a colocarlo Voy a colocarlo En esta partecita Con la tonalidad Fucsia Difuminamos Yo espero Chicos Que la cámara Me esté enfocando Que no me esté tapando Porque siempre les digo Yo grabo sola Y es difícil Ver si me estoy tapando O no Por lo que No me la paso Mirando a la pantalla Voy a agarrar ahora La tonalidad White Para colocarlo Sobre el arco De las cejas Voy a estar utilizando La misma brochita Pero la voy a estar Limpiando Con mi productito De Cinema Secret Y bueno Vamos a colocarlo Sobre el arco De las cejas En la partecita De abajo De los ojos Y para el lagrimal Vamos a utilizar Esto es algo Que les quería mostrar Miren como Se dañó Esta sombra Porque Solamente escarcha Entonces prácticamente Le pones la brocha Y esto se mueve A todos lados Entonces por eso Quedó así Pero para el lagrimal Voy a utilizar Esta tonalidad Que estas dos Medios se parecen Pero este es como más Tiene como más Destellos Así es como me gusta Que se vean Esas sombritas Sobre el lagrimal Así me voy a dejar El look de los ojos Chicos Voy a pasar a colocarme Pestallas postizas Y ahorita regreso Con ustedes Para que probemos El bronzer Y el iluminador Ya con las pestañas puestas Chicos Y como pueden ver También me estuve colocando Labial Ustedes no saben Lo mucho que me costó Colocarme mis pestañas Es más Tuve que abrir unos nuevos Para colocármelo Porque no se me pestañas puestas Y la razón De grasa Y cuando tienes lo más Mínimo de grasita En los ojos Las pestañas No se te van a pegar Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Con esas sombras Y paciencia Porque me costó muchísimo Como les digo No sé Es más Siento que Todavía tengo la esquinita Como un poquito despegada Pero dije Así lo voy a dejar Porque literal Es el segundo par Que abro Para colocarme Y todavía se me sigue Despegando Pero no importa Volviendo a Los productitos Que nos llegó En esta cajita misteriosa Ustedes pudieron ver Que nos llegaron Tres bronceadores Según Porque esto para mí No es un bronceador Al menos que cambie de color En el momento Que lo utilicemos Vamos a ver Miren esto Atrás dice Como les digo Que es un bronceador Y esto no tiene pinta Para nada de bronceador Voy a hacerle el swatch Para que ustedes lo vean Y esto se ve Algo así Esto Esto no es ni siquiera Tampoco un iluminador O sea Si es como un iluminador Pero bien Pero sin brillo No sé si me explico Es muy lejano El brillito Que le puedas ver Pero de todos modos Llegó en esta cajita Lo vamos a estar utilizando Pero vamos a pasar A colocarnos bronce Y entre estos dos Que este es el 01 Y el 02 Yo voy a ir por el 02 A ver Voy a agarrar esta brochita Y vamos a colocárnoslos Ok Mirenlo Tuvo un poquito más De pigmento De lo que yo Me hubiese esperado Demasiado Pigmento Voy a tener que pasar Con mi brochita Ahorita O mi esponjita Para poder difuminarlo Por eso es que Siempre les digo Lo que son rubores Y bronceadores Me gusta que sean Como más sutiles Que tú puedas Como construir Porque a veces Tú no sabes Cómo es el producto Y quedas así Como quedé yo Lo voy a colocar En la nariz No siento que Necesite agarrar Más producto Porque este está Súper potente Voy a agarrar la esponjita Para difuminar esto Un poquito chicos Porque de verdad Que Está bien intenso Y voy a pasar A colocarme El iluminador Que ustedes pudieron ver Que prácticamente Esto es No sé Como una sombra Por decirlo así No tiene tanto pigmento Voy a limpiar la brochita Para que podamos ver En realidad El color que es Ese iluminador Ahí lo pueden ver Como pueden ver Tiene mucho color Y el color que agarró Ustedes pueden ver Que es moradito Vamos a colocarlo De este lado Lo único bueno De que sea moradito Es que combina Con el look Pero por supuesto No sería un iluminador Que utilizaría Porque bueno Ahí lo pueden ya Ustedes ver Con sus propios ojos Voy a colocar Un poquitito aquí Ustedes saben Que por lo general Agarro otra brochita Más finita Pero no importa Voy a agarrar Una brochita Para poder difuminar Esto un poquito Porque siento Que es demasiado Morado en el rostro Está un poquito mejor Por cierto chicos Olvidé comentarles Que en la partecita Arriba Como pueden ver Tengo como doradito Me estoy colocando Este productito De Profusion Solamente como Para darle un pop Y bueno chicos Estas fueron las cositas Que me estuvo llegando En esta caja Misteriosa De Amazon Les puedo decir De esta cajita De Amazon ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Honestamente Siento que Sí vale la pena Pagué 45 dólares Y me vinieron Ustedes pudieron ver Cuatro paletas De sombras Con un montón De tonos Espectaculares No solo eso No solo eso Ustedes pudieron ver Cómo trabajaron Las sombras Trabajaron demasiado bien No tuvo ningún tipo De fall out Se difuminó demasiado bien El único problemita Fue el del clíter Que les dije Que tiene grasita Y hace que las pétalas No se peguen Pero el resto Funcionaron excelente A mí personalmente Me hubiese gustado Que me hubiera venido Más cositas Como para probar No sé Un labial Que se yo Un rímel Un delineador Para los labios No sé Me hubiese gustado Que hubiera venido Más variedad de cosas Pero de todos modos Siento que Sí fue una cajita Que valió la pena Si tú estás interesado En esta cajita misteriosa Se los dejo Abajito en la cajita De información En mi link Donde dice Amazon Le dan un clic ahí Y se van a maquillaje Y van a ver Esa cajita misteriosa Ahí Y lo pueden ordenar Si ustedes están interesados Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden enredarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos También les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide seguirme En mi canal de vlogs Que subo vlogs diarios En mi página de Facebook En donde subo contenidos diferentes Y hacemos en vivo Tres veces a la semana Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y no solo nos estamos viendo En el próximo video Chau